Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac Repentance Y he vuelto a poner este otro mod de música, el mod se llama Excelsior Y bueno, ahí para darle un poco de variedad, igual creo que ya en un próximo video voy a poner también el juego otra vez en español Nada más para irle variando Pero con qué personaje vamos a jugar el día de hoy Bueno, considerando que ya hay muchos personajes que están casi por completarse Igual pensé en ya completar alguno, que le falte una cosa en concreto Con Keeper ya no, porque la vez pasa dejamos con él Igual Lele no estaría mal, pero es The Binding, entonces estaría difícil Samson, podría conseguirlo todo en una sola rant, pero no sé Y Blue Baby, le falta la Borrush A ver, a Magdalene le falta solo ir por Telam, así que venga Vamos a por Event Length ¡Oh! Y empezamos bien, eh Capricornia Ok, tengo píldora de Full Health Esta píldora la había desbloqueado, creo que al completar un... ¡Ah! Hijo de puta ¡Ah! Es XL, puta madre, no me había fijado ¡Fuck! Bueno, ya perdí un poco la probabilidad de Sala del Satán Este... Y también tengo más vida, sí, porque hay unos retos Que directamente lo que desbloqueas es... son cosas para algunos personajes Por ejemplo, creo que un reto... creo que sí, eh, de que un reto... Desbloqueé de que ahora Magdalene empieza con una píldora No sé si siempre es de Full Health o es una píldora al azar, como... como con Lazarus Este... Joder, en serio, dale a alguien ¿Qué? ¿Qué poco disparas, Magdalene? Yo sé que tengo un momento de... ¡Oh! Gracias Oye, bastante bien, eh Este... Ok Voy a ver si consigo la batería de auto Ok, qué rápido encontrar el... la habitación de jefe, eh Pero bueno Eh... Según yo, sí, la... la... Píldora la bloqueé con un reto E igual lo de la vida Porque antes Magdalene empezaba solo con cuatro corazones Y ahora ya tiene cinco Lo cual hace el personaje con la más... La mayor cantidad de vida con la que empieza ¡Oh! Excelente Gracias ¡Ey, ey, ey, ey! Se me relajan Hombre, es el... Al ser habitación... que diga piso XL Pues la verdad es que sí creo poder juntar dinero Pero para... ¡Ah, shit! Bueno Pero para juntar suficiente para comprar el otro Que igual es una batería Eso ya tengo mis dudas Ok A ver Ok, cuidado Ok A ver Hijos de su madre Vengan por... Mí Ok, bien ¡Hombre! La... Crédito de la tienda Venga Pues voy a comprar este de una vez Y... pues sí, ya De nuevo Muy bien Oye, qué buen comienzo, eh Ok Ok, de en cuanto a salud Ya no me tengo que preocupar tanto Eh, bueno Un efecto de lágrimas ¿Por qué no? Aunque no es uno que me guste mucho Mmm Ok Sí, ¡Ay, güey! Si puedo voy a la voz Rush Igual para... Para... Hacer esto más divertido Ok Y me quedo en la habitación Vamos rápido a ver qué hay Mmm, de hecho A ver Venga, ¿por qué no? ¡Hombre! Objeto de Guppy Pero... No lo voy a usar Simplemente lo voy a tocar Prefiero conservar mi vida Porque ahora Que ya tengo la batería de auto Me conviene Tener contenedores Rojos Eh... Ok Había medio corazón En otra habitación Que podía agarrar fácilmente Así que vamos Ir por el rápido Y ya sería todo Vamos por el jefe Y pasamos el siguiente piso Ok Ya tenía ganas De escuchar esta música Otra vez Porque... No es que la tenga audio Ni nada De la música original Sino de que Me gustan mucho Esta... Estos temas Que hizo la pop La propia comunidad De fans De hecho es chistoso Que... Ah, fuck Hijo de puta Ok A ver Eso de sacar Tus malditos esbirros Y ponérmelos en la cara La verdad es que es muy molesto Ok Speedball Nada mal Un poco de velocidad Porque la necesita Magda Más que nada Ok Eh... Es chistoso Que las propias Comunidades Se encarguen De darle más Vida Y variedad A un juego Por ejemplo Ahorita Actualmente está muy de moda Ah, no tuve Trato con Satan Qué pena Bueno Ni modo Eh... Está de moda Creo que no me falta nada Bien podría... A ver Inituación Oculta A ver Voy a probar aquí No Eh... Aquí Ok Aquí sí Bueno Tres moneditas Se agradece Eh... Ya vámonos Actualmente está muy De moda Un juego Que se llama Lethal Company Que yo ya lo he jugado Lo he jugado con unos amigos Y la verdad es que Es bastante entretenido Y divertido Es un juego de terror Pero Se juega con Más personas Que eres Básicamente Chatarrero Este... Ay wey Eh... Que tienes Que reunir Basura Elementos Con los que puedes Venderle a una empresa Y así Pero En el espacio O sea Te encuentras Con criaturas De lo más Eh... Curiosas Y un tanto Aterradoras Este... Si te saco Unos buenos sustos Ese juego Pero Te la pasas bien Este... Y ese juego Eh... Por sí solo Es bastante bueno Pero La comunidad Como ese juego Pegó bastante Pues ya la comunidad Se tomó la molestia De... De crear mods Para ese juego Unos bastante buenos Y otros que sí Igual creo que son Un tanto innecesarios Pero... Pero le dan Mucha más Vida al juego Y eso sin duda Me resulta De lo más Curioso Y... Y gratificante Porque o sea Eh... Igual tiene su parte Mala Como de que Igual Está feo Que los fans Hagan todo el trabajo De... Pues de los Desarrolladores De los que hicieron El propio juego Pero... Pero... Pero digo Este... Obviamente Se le tiene que hacer Por su mérito A la gente Que hace los mods Y todo Porque hay muchos Que lo hacen Completamente gratis O sea Por mero gusto Y coño pues Está genial Porque Por ejemplo También puse A quien te ven Ningo Faisac Eh... Hay una infinidad De mods Eh... Unos bastante graciosos Otros que Que mejoran Varios aspectos Del juego Eh... Y como digo Pues... Aquellos mods Que mejoran Alguna cosa Este no recuerdo Cómo funcionaba Pero lo voy a agarrar Empty heart Creo que era De que si tiene Menos de De tres Contenedores De corazón Te atreva uno Al pasar de piso Creo que era algo así Eh... Eh... Está feo Que pues Los propios fans Se hagan cargo Del trabajo Que se supone Que tienen que hacer Pues los Desarrolladores Eh... Pero bueno De cara también Pues a... En el caso De los mods Este... Que agregan Como que más Diversidad No sé De que añade Nuevos elementos Nuevos objetos En el caso De Lethal Company Nuevos monstruos Mapas Lo cual lo hace Lo hace muy Entretenido Y pues Hace que pues Las partidas Seen más variadas Que no No se torna Repetitivo Porque si ese juego Sí Muy entretenido Y todo Pero Después de Unos cuantos días Jugando La verdad es que Si te terminas Como que aburriendo Un poco Pero Es un juego Que sin duda Vale la pena Y no está De nada caro Es un juego Indio A fin de cuentos Eh... Pero Digo Es realmente Admirable El trabajo De muchas personas El de Tomarse el tiempo Para añadir Mapas Añadir Este... Enemigos Personajes Habilidades Etcétera Porque muchos Pensarán que Muchos Tienen esa mentalidad Tonta De que Eh... Desarrollar Videojuegos Es una cosa Súper fácil Súper sencilla De que Por ejemplo Eh... Sale un nuevo juego Pero tiene un Un bug O algo por el estilo Eh... A lo mejor hubiera Guardado este Bueno, da igual Un bug O algo así Y que Le están Le mandan pues Un correo O algo así A... A la empresa Que desarrolló el juego O todo ello Para comunicárselo Pero Lo hacen con una insistencia Diciendo como de Eh... Lo quiero para Quiero que me Le den el parche Para ese bug Eh... Para mañana ¿Ok? O si no Voy a seguir quejándome Y digo Coño O sea Uh... Hombre Yo creo que sí Voy a agarrar a ambos Ok, excelente Ya puedo volar Y tengo más daño Eh... No es una cosa Que se pueda Aquí Tenemos un Un dicho Para esas situaciones Aquí en México De que cuando alguien Te pide Que hagas una cosa Rápido O... O que a una persona Le resulta Fácil Hacer una cosa Se le Suele decir Como Pues si no son Enchiladas O sea Refiriéndose que Pues no es algo Sencillo No es algo Rápido Entonces Coño O sea En el Caso de los Videojuegos Ponto que Dependiendo El videojuego Puede variar El tiempo Que se Puedan demorar Pero aún así Pues no No es algo Fácil No es algo Rápido Porque O sea En el caso De por ejemplo Un juego En 3D Con modelos 3D Pues tienen que hacer Los modelados Este Por ejemplo Refiriéndome a los mods Y En el Caso de los mods Que pues Aquellos que hacen Nuevas criaturas Nuevos personajes O algo así Pues tienen que Diseñar Desde cero Alguna Criatura Bueno Igual pueden tomar De otros De otros lados No sé De algún De páginas Que ya Venden Modelados 3D De algún De alguna cosa Algún personaje Por ejemplo De armas Y cosas así Pues sí Hay páginas Donde puedes Adquirirlos Pero Este Hacer modelados Desde cero O sea Por ejemplo Aquí en Tabinigo Faisac Este DLC Repentance Pues está basado En En un Mod Tipo DLC Que crearon Los fans O sea El diseño De Bethany No solo El diseño Físico Sino El concepto O sea De cómo Funciona El personaje Pues es Algo Totalmente Nuevo Y que Diseñaron Las personas Detrás De ese Mod O sea Y luego Aparte Aparte De diseñar Así En el caso De un juego En 3D Pues diseñé Los modelos 3D Sino que También Programar O sea Programar No es Nada sencillo Muchos Pensarán Que simplemente Meto un código Ahí a lo Idiota Y ya Funciona No No Nada que ver Yo estudié Algo parecido En En la Preparatoria De informática Del lenguaje De ¿Cómo se llama? De programación Lenguaje de programación Y Es una joda O sea Hasta por un Simple Signo Un símbolo Una coma Te puede fallar Todo un Un código Algo así Entonces Mi respeto Para los que estudian Programación Porque es algo Que requiere Bastante paciencia La verdad Y Coño O sea Es fascinante Y todo Pero Pero lleva Bastante tiempo Y o sea Y hay Programas Especializados Para ese tipo De cosas O sea Si no sabes También manipularlo Todo Te va a hacer Complicar Mucho Bueno O sea En todo O sea De Controlar Maquinaria En una empresa Igual También Es complicado Pero A lo que me refiero Es que En términos De Programación De Diseñar Videojuegos Y eso Pues no es No hay nada Sencillo Como muchos Muchos Creen Joder Macho Entonces Oh Excelente Me resulta Pues Muy feo Que esas personas Que se quejan Tanto No tengan Eso en consideración Que no tengan No piensen En ello Por ejemplo El caso De Masahiro Sakurai El creador De Super Smash Bros Este A ese Pobre Hombre Le han Llevido Un montón De Críticas De Hate De Fans Tóxicos Este Por el Por el Simple De Poner Un personaje Un Un escenario Cosas así O sea Encima de que Le está Chingando Para Para meter Un personaje O sea No es una cosa Nada fácil O sea En el caso De Smash Bros Pues tienen Que hacer Prueba De De Hitbox De Físicas El diseño De ataques O sea De todo O sea Una cosa Complicada Y todo Para que venga Una panda De idiotas A A quejarse Digo No O sea Te gustara O no Un Oh Excelente Oh Bien Te gustara O no El personaje Que hayan Incluido En el juego Pero Tienes que Reconocer Que pues Es Es Todo un Esfuerzo Detrás Y o sea Hay que Hay que Reconocerlo Y hay que Aplaudirlo Porque o sea No es Una tarea Fácil Es como No es como Copiar y pegar Que muchos hacen En la escuela Que cuando les piden Una investigación Pues simplemente Entran a wikipedia Y copian Pegan Y ya Guardan Y listo No No coño O sea También hay que ser Conscientes Del esfuerzo Que ponen Algunas personas Sobre algún acoso O sea También igual Pues es un Caso de ignorancia Absoluta Porque La gente Que piensa Que se hace De un día Para otro Un Mod O Arreglar Un problema Algo así Oh Venga Me gusta Este objeto Pero A ver si no Me termino Matando O sea Mejor que Consigan Bastantes De estos Contenedores Rojos Contenedores De vida Bueno De las bombas Yo no me voy A preocupar Y de hecho El piso Está bastante Grande No sé Donde está La habitación Oculta Aguanta Ok Nada Pero bueno Estaba comentando Sobre Lethal Company Ese juego Como digo Pues La comunidad Se ha empeñado En darle Bastante vida O sea Incluso Pegó tanto Que pues ya La gente Hace parodias Ya sea Animadas O O tipo Sketches Y digo Eso me gusta O sea El juego Es bueno Y Y siento Que Ese tipo De juegos Pues son los Que deberían Tener Realmente El foco O sea Que la gente Los haga Relevantes No Juegos Igual Bueno Digo Depende de cada caso De cada quien También Pero Por ejemplo Juegos grandes Que Solo por el nombre O sea Ya muchos Le prestan Total atención Y dejan Muy apacados A los juegos Indie O juegos Pequeños Digo También Pues merecen Un poco De atención Porque Yo he jugado Muchos juegos Indie Que la verdad Mis respetos O sea Muchos juegos Que yo considero Que son mejores Que juegos Triple A Juegos grandes Digo ya También es cuestión De cada quien Porque habrá Quienes opinen Lo mismo que yo O quienes no Pero Pero yo valoro Mucho el esfuerzo Que hay detrás De De cada juego Porque pues También O sea A punto de Que a lo mejor Por ejemplo En el caso Del juego De Spiderman De Playstation Bueno El Spiderman 2 De Playstation 5 Es un juego Con un montón De detalles He visto Que se esforzaron Mucho En meterle Bastantes detalles Y coño Eso a mi me fascina Le da bastante Vida a un juego Solo que bueno Igual Lo malo de ese juego Es de que Peca de que Igual Es muy bonito Y todo Muy llamativo Muy entretenido Y bien desarrollado Pero Peca de ser Muy corto Lo que he escuchado Digo Habrá quienes No le va nada De malo Porque A fin de cuentas Es un Un juego Bastante disfrutable Sin importar La duración Pero Pero si tomamos En cuenta Que es un juego Pues de compañía Grande O sea Un juego De precio Completo Pues eso De que te lo acabes En dos días Pues como que no No Siento que no Siento Bueno Yo en mi parte Siento que no Vale mucho la pena Habrá quienes Están Apenas lo contrario Y digo Es totalmente válido Pero Pero de cara A un juego Siento que Igual Debería haber Como que Otras cosas Añadirle Varias cosas Para que el juego Sea rejugable O sea Panto que A lo mejor Ok Comprarás un juego Y lo Y lo Pasarás Acá Tranquilo A tu ritmo Y todo Un juego nuevo Este Ya te lo pasas Ahora te lo vuelves A jugar Ya sabiendo Todo Para ya sepas Desbloquear Coleccionables Objetos Ocultos Y Algunos logros ZTC Pero ya Después de eso Este Ya te lo juegas A lo mejor Una tercera vez Y dices Ah este Ya nada más Para Pues pasarlo Chido Disfrutarlo Otra vez Pero ya En la cuarta Es como que Ah igual Pues Igual me apetece Jugar otra cosa Porque digo O sea Está muy bien Que disfrutes Un juego Y igual A lo mejor Perdona mucho En tu mente En plan De que lo disfrutaste Tanto Que sientes Que fue Toda una experiencia Y digo Aleluye Bien por ti Pero Pero como digo Así de cara Globalmente Pues no Siento que Pues el precio Estaría Tiene que estar Muy reflejado Al producto Que quieren Que quieren Vender O sea Punto que Si como digo El juego es muy disfrutable Y todo Pese a que dura Muy poco Este Pero igual No estaría mal Como que Un modo extra O un modo Inclusivo de Multijugador Yo que sé Pero O sea Tampoco de poner Cosas por poner Para supuestamente Alargar la vida Del juego Como un montón De misiones De relleno Cosas así Obviamente no Pero Pues yo si Considero Bueno yo soy así De De que igual Los juegos Que Tenga Bastante Rejueabilidad Siento que Son los que No tengo problema En que estén Un poquito caros Pero juegos Que estén así De que Te lo pasas Unas dos Tres veces Siento que no Justifica mucho El precio Pero bueno Me da bien Igual creo que Un poco de lo que Estaba diciendo En un principio En caso es de que Yo aprecio mucho Los Los detalles Ay perdón Se me está sacando La garganta Yo aprecio mucho Los detalles Porque Ahí se ve reflejado El cariño Y el esfuerzo Que Le metieron A un juego Porque o sea En el caso De ese Del Spiderman Tiene muchas cosas Relacionadas A los cómics A Cosas Incluso A las películas Que digo A lo mejor Ya pues Está muy Normalizado Eso De 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 que se hagan Gestos O guiños A A otras Cosas Por igual En el caso De un videojuego Pues En el caso De que Por ejemplo Hacer una referencia A un A un personaje No sé Al Al duende verde La que Vas a tal A tal habitación En un edificio Te puedes encontrar Su Airo deslizador Algo así Pues ahí ya Involucra El El hacer Un modelado Entero O sea Del aerodeslizador O sea Igual Ese modelo Podrían usar En un futuro juego Pero Lo que me refiero Es de que Venga Esto también Lo que me refiero Es de que Igual En una película Pues podrás Poner No sé En el caso De las Ahorita me viene A la mente Que vi hace poco Un vida En el caso De las películas De It La de It El payaso En esas películas Se incluyeron Un par de Referencias A la A la Tortuga Cósmica Un supuesto Enemigo De It De Pennywise Que Uy Como disparo Ok Metiendo ahí Una Una tortuga De juguete O algo así Ahí pues Simplemente Compras un Una Tortuguita Y ya te debe Costar como Eh Tres dólares En En el tianguis Así no Pero en un videojuego Como digo Según el Tipo de guiño Que quieras hacer Pues Y Algunos llevan a cabo Pues Modelar Enteramente Una cosa Solo para hacer Un guiño Lo cual pues Yo considero Que es Más Admirable Más De aplaudir Porque requiere Pues más esfuerzo Vaya Eh Ok Y con eso Tú A ver Te puedo dar Un par de llaves Pero digo Ya No No me Igual si a alguno Le molestó Lo que dije Sobre la duración De algunos juegos Yo juego De juegos Muy cortos Y la verdad Es que No he tenido Queja En cuanto a ello Pero si Como que me genera Ese Esa como Espinita De que Hombre Este Lo disfruté Lo jugué Todo Me lo pasé Varias veces Pero ya lo dejas Ahí olvidado No sé cuánto tiempo Hasta que te vuelven A dar ganas De golpearlo a jugar Y digo Está bien O sea También No hay que abusar De un mismo juego Porque llegas Llegas como que A hartarte Y Terminas Incluso Repudiando Pero A mí era un planetario Excelente ¿Este qué era? Neptuno Ah Ya me acordé Tiempo Me llevo El street Bueno ¿Este qué era? The chariot Se la voy a utilizar Aquí Oh Excelente Ah Claro Como tengo Doctor Fetus Creo que el Neptuno Ya no No sirve De nada ¿Pero tengo Transformación? A huevo Transformación De Guppy Aunque Igual creo que No se va a aprovechar Mucho Porque tengo Doctor Fetus Pero no Importa Ok Ay wey Como digo Es mi opinión Pues personal Ya si estás de acuerdo O no Pues ya es cuestión Cosa tuya Pero sí He llegado a jugar Juegos muy cortos Que igual Siento que han valido La pena Por ejemplo El Bueno Igual Lo consideré Como de De duración media El juego De Metal Gear Rising El juego De los memes Sí Ese juego Ya lanzó Con un montón De memes Pero Es un juego Muy disfrutable Muy divertido Y pues Lo Incluso Lo llegué A transmitir Aquí en mi canal Ahí Auto-spam Ok Este Eh Me llevaré La La píldora ¿No? Creo que sí Son pues 48 horas Igual la Street No estaría mal Pero pues Creo que vale Mala pena La píldora Ese juego Ok Tiene una duración Bueno Sin contar Los Las expansiones Tiene una duración Media De como 6 horas Bueno Depende del tipo De jugador También Pero Por lo general Abunda por ahí Ese Ese tiempo Eh Y pues La verdad Que lo disfruté O sea Muchos dicen Que sí Es un juego Corto Otros que dicen Que tiene una duración Exacta Pero Es un juego Disfrutable Y pues Como digo Y ahorita Con lo que mencioné Pues yo creo que Justifica el hecho De que No importa Tanto De que Un juego Sea corto O largo Sino que Pues sienta Que yo Que valga La pena Y que lo haya Disfrutado Pero sí Este Ya de juegos Muy cortos Puta madre Eh Si he jugado Algunos Este Por ejemplo Jugué Dos Juegos Indie Que Se llama Love Así tal cual Love Que los pueden encontrar Aquí Incluso en mi canal Porque los grabé Y todo Eh O sea Son tan cortos Que pues Los pude grabar En un solo Un solo video Y este Pero esos juegos Los disfruté mucho Porque Bueno Para empezar Pues son de juegos De plataforma Y a mi me gustan Muchos de juegos De plataformas Eh Es a pesar de Ser un juego Muy minimalista Porque o sea No tiene como que Modelados Tan complicado De hecho Son Son esceneros Bastante sencillos A nivel visual Eh Pero aún así Yo la verdad es que Los terminé Muy satisfecho De hecho Tienen El que lo hizo Es una sola persona Según recuerdo Y sé que Se lució Hasta con la música Es bastante Bastante buena Entonces O sea Ahora que no No piensen que Que me gustan los juegos Acá como Como Ay wey Ve todos los Los juegos Que puedo tirar Eh O sea Que como Fortnite Que dura Que pues Como es un battle royale Puedes jugar Un putero De veces Ok Venga Wow Fiesta loca Ok Ok También tengo Bastante velocidad Eh Nah No voy a agarrar Otro de esos Ya Con este es suficiente Bueno con el que tengo A ver Chop Bueno igual Eso de que Pues me gusten mucho Los juegos Re jugables Pues yo creo que Ahorita mismo Eh Es bastante Notable Porque estoy jugando También en GoFisac O sea Un juego que literal Va de jugar Una y otra Y otra vez Soy igual Es juego de bastantes Juegos así Del tipo Rowlike De hecho Es uno de mis géneros Que inconscientemente Desarrollé Que son De mis favoritos Eh Puta madre No agarré la píldora Eh Por ejemplo Hace poco Me compré Por fin El El Enter the Gungeon Ese juego De hecho Lo pensaba Traer a mi canal Pero Ya opté Por mejor Jugarlo Por mi cuenta Desde cuando Quería jugarlo Porque Como digo Es un juego Rowlike Eh Y tiene Como que Parte de la misma Base También No hay GoFisac Pero es un juego Totalmente Diferente Eh Tengo Garre negativo Entonces Lo estoy jugando Es bastante difícil Y Lo estoy disfrutando De hecho Me entretiene bastante Porque a veces Cuando Eh Venga Cuando Salgo De almorzar Del trabajo Eh Siempre Pues Vengo a mi casa A almorzar Pero me aviento Un ratito Jugando Al Entarte Ganjan Y la verdad Es que Me lo Me lo disfruto Mucho O sea Es Un juego Muy entretenido Y que es De mucho Echarle horas O sea Es lo que Lo que Quedo Hasta ahora Pues son Eh Armas Algunos Efectos Algunos Activables Cosas así Este Este Ok Igual Igual también He jugado Mucho Igual Del mismo Género Rowlight He jugado Otro Que se Llama Nuclear Tron Este También Me gusta Mucho Y este Si les Vengo Jugando Ya Desde Hace Bastante Tiempo Lo conocí Gracias a un A un youtuber No sé si ya sigue Activo Ya tengo mucho Sin verlo Eh Pero después Vi que otro Youtuber Que si Todavía sigo Que sigo Viendo un poco Subió ese juego Y dije Este Voy a ver un par De videos De ese juego Y me convenció Y lo jugué Este Y me Me encantó Mucho Ese juego Y eso Que el juego Eh No tienen Como que Tanta Variedad Pero el juego Está tan Está muy bien Diseñado Raya un poco A veces En lo Injusto Pero Pero es un juego Que pues Puedes echarle Bastantes Horas Eh Enteramente Pues de De repetir Vaya El juego Una y otra Vez Arriba la Rejugabilidad Igual pues Otro juego Que también Muy rejugable Eh Pues sería El El Resident Evil El El 1 Y el 2 Bueno El 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 remake Del Resident Evil 1 Y el Resident Evil 2 Tanto el G1 Como el remake Porque Puedes elegir Entre dos personajes La La estructura del juego Es la misma Siempre Pero Según Que personaje Puedes suponer Varios cambios Que lo hace Que Pues te de ganas De jugar Uno y después De Con otro Y así Voy a A ver Ah Ok Bueno Eh A ti no te puedo dar llaves Porque No tengo muchas Ok Hmm Tocare a Termits De hecho Eh Voy a utilizar esto Una vez Eh Que otro juego Bueno Tampoco he jugado Tantísimo Rolex Pero Los que he jugado Todos me han fascinado También incluso Jugué uno Que es De De celular Bastante Básico A mi parecer Pero digo Pues se entiende un poco Es un juego de celular Oh Ah huevo Está perro No Ay wey Ok Ah mira Vamos ya Por el Por la otra mitad Hmm Es un juego de celular ¿Cómo se llamaba? Eh Algo de Tower No recuerdo bien Cómo se llama Pero el caso Es de que Es un juego Eh Rolex Aunque No es como que Muy marcado Ese Rolex Lo único que Más distintivo Es El hecho De que Tiene como Tipo Mutaciones Como las De Nuclear Tron Así como Habilidades Especiales Que Obtienes Al pasar Al siguiente Nivel Eso Y Y el diseño De los escenarios Aunque Es bastante Básico Entonces Casi No se Nota Ese Como que Ese Rolex En los En el diseño De niveles Pero es Entretenido Aunque ya Tengo mucho Sin jugarlo Porque me Descargué El planta Versus Zombies Para Para Celular Ok El Me descargué El 1 Porque El El 2 También lo jugué Bastante Pero La verdad Es que No Nunca le agarré El gusto Al 2 Tiene cosas Que me gustan Eso sí Pero no Siento que No se le compara Nada al 1 Me dejó Con mucho Que desear La verdad Me piden Solo un corazón Y pues No creo que Me den Algo Bueno Ha de ser La madre Esta como El Apuñalado Por la espalda De cosas así No 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 voy a agarrar Ninguna Bien Podría Pero Me voy a Caser Con mis Corazones Siento que me está faltando Un juego tipo roble Que Que no me acuerdo No me acuerdo Igual lo habré soñado Bueno, da igual Este Ok Pero bueno Si, yo soy mucho de Juego, me gustan mucho los juegos Que sean pues así que Los puedes jugar varias veces No soy tanto de Ah, venga De esos juegos que Que te pasas una vez Y ya nunca los más vuelves a tocar No sé, siento que eso me va a pasar Por ejemplo, si juego Dark Souls A lo mejor el juego Lo encuentro Entretenido Pero siento que es un juego que Aparte de que me podría llegar A desesperar mucho Digo pues Dark Souls tiene la fama De ser estos juegos más Complicados que hay Este Ah, no Siento que pues una vez terminado Como que yo no le voy a encontrar Más razones para volverlo a jugar Siento yo Pero igual a lo mejor Después hago como que una prueba Ah, no No afecta Bueno Ok Obviamente me voy a seguir quedando Con mi cuerno Mi cuernito Oiga, se va a acabar su cuernito Ok Puntos al que Capte la La referencia Ok Venga, muérete Dije Muérete Tengo ya 99 Moneda mega fija Ok Cuidado Bien Eh Que otro juego También así Habré jugado Para Que le habré dedicado Muchas horas Igual en un juego Que no sea Necesariamente Robelike No recuerdo Igual tendré que checar Porque hay géneros De videojuegos Que No No soy muy fan Pero hay unos juegos Que he jugado Que Si les Que si son como Que la excepción Por ejemplo Los rpgs Eh A mi me No me gustan Tanto Porque Ah fuck Ok Cuidado No me gustan tanto Porque son juegos De dedicarle Muchísimo tiempo Y además Yo como que Me frustro Mucho Al Al farmear Experiencia Y todo esto Y luego buscar Por todos lados Algún Artefacto Algún objeto Que me pueda Hacer de utilidad O Conseguir un arma Cosas así Digo Hay quienes Fascienan Con ello Pero yo en particular A veces como que Me desespero un poco Este Yo que soy Eh No diría como que Completista Pero si como que Algunos juegos Si me gustaría Si me gusta pues De sacarlos Al cien por ciento Por ejemplo Los juegos de Mario Pues si que Eh Voy a agarrar solo esto Spooky for me Ok Eh Vámonos ya Pero bueno El juego El RPG Que he jugado Bueno he jugado muy pocos Pero uno Que me gustó mucho Fue el El Paper Mario Del 64 He jugado también El del Genkyo Pero ese nunca lo acabé Porque me quedé atorado Bueno es que también Lo jugué de niño O sea Ese juego Creo que si lo juego A día de hoy Pues ya Ya sé por Qué hacer Y todo lo que Podría hacer ¿Qué es esto? Ah No es largo Este Pero me gustó mucho El El del 64 Porque A pesar de que Es bastante simple A rasgos generales Porque pues es El primer Paper Mario Aunque bueno El primer juego De RPG De Mario Es el Mario RPG Literal Eh El Paper Mario Me gusta mucho Aparte por el diseño También por Por los personajes O sea No sé Siento que ahí pues Tiene una Historia Y una permisa Bastante sencilla Pero Siento que Es lo que mejor Le funciona a Mario O sea Se agradece también Que le den profundidad O sea De vez en cuando No le cae Nada mal Pero Igual pues Eso es de lo que Muchos se quejaron En De la película De Mario Bros De que era bastante simple Y pues coño Es Mario O sea Siempre ha sido Un personaje Bastante sencillo Con un lore Bastante simple O sea ¿Qué quieres? ¿Que tenga acá Un trafondo Tipo Final Fantasy O algo así? O no Ay perdón Ay Me estoy quedando Sin voz Ocupo terminar Ya esto Ay Dios Pero Como digo Esa es la excepción En cuanto a Juegos RPG Igual de juegos De estrategia Me gustan Pero No he jugado A muchos Y Y como que a veces Termino frustrado Porque Como que no termino A veces de comprender Algunas mecánicas Y termino Perdiendo de forma De forma horrible Por ejemplo Igual se podría Considerar Creo que si es De juegos de estrategia Como tal Un juego que se llama Plage Inc Un juego que consiste Está para tanto Celular Como para Como para PC Aunque bueno El de celular Tiene una versión Premium Tiene una versión Gratuita Pero esa pues No vale mucho la pena Porque solo tiene Creo que un modo Y solo puedes Elegir una Una enfermedad Pero si El juego pues Consiste en eso De De que Tú puedes Propagar una Una enfermedad Mortal Que poco a poco La vas haciendo Más Más grave O sea Al punto de que No sé De que se transmita Por el aire Que Que su cura Sea bastante Complicada De crear Está chido el juego La verdad Muy ingenioso Pero De Pero ese juego Creo que nunca Lo llegué A ganar Ninguna partida Porque me resulta Muy complicado Entender Algunas cosas Para Para Cuando se presenta Una ocasión No sé De que por ejemplo Cuando ya se estás Encontrando una cura No sé Cómo hacer Para frenarla O algo así Pero Igual Una excepción De un juego Pues de De Estrategia Pues está El Punta Versus Zombies Que yo no soy O sea A pesar de que Lo jugué En directo Me lo pasé todo Con todo Y los Los minijuegos Y los modos Extra No soy Un experto Ni nada Pero sí Lo he llegado A disfrutar Siento que No se me Da tan mal Y Ok Cuidado Venga Ahí mero Ok Dame solo Las llaves Ok Eh Venga A ver Venga Ahí Quieto Bien Que ahora viene La parte divertida ¿No? Satán Fuiste mi perra Ok Eh Vámonos ya A la Darkroom Y degustar De este temazo Que este es De mis temas favoritos De este De todo este Mod De Temas musicales De la Darkroom Ah Creo que no No sé Si ni agio Creo Con ese objeto Una pena Eh Parece que es por acá Ok Vamos ya directo Por 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 The Lamb Para Ya terminar Con esto Porque si Mi objetivo Únicamente es él Así que Vamos ya Directamente Pero si O sea También Igual Me pasa Con los juegos De Sad Onion ¿Esto como me afecta? Tengo menos rango Creo que no valió Para nada Ah Pero creo que Ahora las bombas Son Traspasan Ok Eh Ah si son Bombas perforantes Igual creo que Eso no es muy bueno Ok Venga A beberlo aquí Eh Aguanta 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 Igual también Con los juegos De deportes Eh A mi no me gustan Nada Uno porque Soy malísimo O sea Una vez jugué FIFA Con unos amigos Y No entendí Ni madre Y no Y me Metieron una goleada Creo que Terminamos Eh 6 a 0 Pero bueno Obviamente pues yo perdí Eh Pero Bueno No se considera Como deportes En sí Ah A la madre Yo creo que Lo agarro al final Para no No cagarla Ah de hecho ¿Por qué no le metí dinero Que anda conmigo? Yo y mi manía De explotar todo Ya parezco Michael Bay Ok Eh Venga Ok Creo que Creo que sí No debí Agarrar el Satoño Pero bueno Lo voy a derrotar Igual Venga Venga papu Y listo Easy Ok Vámonos Pero Que iba a mencionar De juego de deporte Que creo que no se considera El juego de deporte En sí Pero Pues tiene la temática Es el Mario Strikers El juego este De fútbol De Mario Es un juego que me gustó mucho Magis Fate Ok Ah el reto 38 Mira desbloqueé Un reto excelente Eh A ver ¿Cuánto? Me falta solo uno Para desbloquear Y ya los tendría todos Para jugar Voy a ver Cómo se desbloqueé El 41 Antes Pues de De llegar ya Al reto 40 Este Pero bueno Ese juego El Mario Strikers Yo creo que Hablo por muchos Que ese juego Es buenísimo Y Y pues es un juego De fútbol de Mario Tiene Acá Pues lo típico Para hacerlo Distintivo Y pues Algo acorde a Mario Bros De que pues Hay power ups Puedes lanzar tortugas Bueno caprazones Eh Usar estrellita Aparece Bowser Bueno Refinándome al de GameCube Que fue el primero Pero En el de Wii Pues ya puedes elegir a Bowser Y demás Este Una pena Que el El más reciente Bueno El último que sacaron Que es el de Wii U El de Wii U El de Nintendo Switch Ese Siento que ahí Se ve muy bonito Visualmente Pero Siento que ahí Perdió todo el carisma De los anteriores O sea Lo siento muy muy básico Pero en fin Eeeh Ese pues bueno Se podría con muchas Comellas Considerar juego de deporte Y pues Esa es una excepción Porque si De FIFA De juego de NBA O algún otro Eso sí Cero Soy malísimo Y no me interesa nada Y no me gusta nada Y bueno Pues eso ya sería todo Gente Espero que les haya gustado Casi en entretenido No es culpa Que me haya quedado Un poco sin voz Ahí ya De por medio Pero bueno Es lo que tiene Pues hablar casi Durante casi una hora Eeeh Pero bueno Espero que les haya gustado Que les haya gustado Que les haya entretenido Y saben que pueden dejar Un like Comentario Suscribirse si gustan Yo soy Doc Plaga Y nos vemos en el siguiente Se me cuidan Bye bye